Con el ánimo de chequear la calidad de los servicios que se prestan a la población, la primera secretaria del partido en Gran Mayanais y Capón Ápoles recorrió en Bayamo diversos centros y unidades. Acompañada de varios representantes de la organización militante, el gobierno y otros sectores, la líder Gran Mense chequeó la calidad en la organización de las ventas de cada sábado, en los llamados centros de gravedad, barrios donde viven grandes conglomerados de personas y otros espacios para el disfrute popular. En el recorrido se incluyó la comunidad de Las Caobas, el Polígono, el Complejo de Servicios, ubicado en el kilómetro 727, carretera Vía Habana, y el Paseo Bayamés en la calle General García. El centro de gravedad no es solo de comercio y gastronomía, ese no es el principio. Lo que pasa es que se nota más comercio y gastronomía, pero el centro de gravedad es que la placita esa de ahí, mira esa de ahí, tiene que tener variedad de ofertas y no la tiene. Esto del centro de gravedad es una integración de todos, que se ha facilitado esta área de aquí, porque aquí está toda la infraestructura, aquí está la panadería, aquí está la placita, aquí está el comercio, el mercado, está el mercado ideal. Muchos descuidos hay hoy en la prestación de servicios a la población y tenemos que buscar soluciones que no incomoden al pueblo, expresó la primera secretaria, Janaisi Caponápolis. No se puede seguir subiendo los precios a la gente, porque ya hay problemas de transporte, de vivienda, viene la temporada ahora de primavera, llueve, hay problemas de condiciones en las personas, los propios edificios, algunos que están deteriorados, los viales, y si ha aparejado eso también tenemos problemas de comida y de precios, entonces la gente no es fácil. No tenemos que facilitar la vida a la gente, y en estos meses que viene, viene el tape de verano. Caponápolis llamó a embellecer una vez más la imagen de las ciudades y a elevar la calidad de las ofertas para el pueblo, aún en medio de las difíciles circunstancias económicas en que vive el país. Lisset Márquez, en directo. Gracias. Gracias.